Llegaste en tu pacto deportivo y dije llego cúpido Duró dos segundos de mirarte y te me habías convencido Con tus casitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet de estas recién aprendidas Si tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduzes pero solo con el pulpo En el bolsillo solo hay sencillo, calladitas que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rático, no me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, si me leí mucho gusto, pero no me hables tanto porque me asusto Esta noche que haces, hoy ni me complaces, tú estás bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido, vamos a jugar al escondido Ardemos destrozos, llenemos el pozo, tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduzes pero solo con el pulpo En el bolsillo solo hay sencillo, calladitas que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto, estás bien rico para un rático No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa-pa-pa, pégate un rato y pa-pa-pa Solo pégate un rato y pa-pa-pa, pégate un rato y pa-pa-pa Eres lindo pero bruto, se te suspiro solo con el culto En el bolsillo solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rático, no me digas nada y solo da mi gusto